¿Pero esto qué es? Parece un... No, 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 no... Me recuerda... Y si lo ponemos boca abajo... Es un monumento. ¿Un monumento? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? El tío El Facha dice que es para recordar a los caídos. ¿A los muertos? ¿A qué muertos? A los muertos de la Santa Cruzada. ¡Ostras! ¡En la Santa Cruzada! ¡En la Santa Cruzada! ¿Qué pasa? ¡En la Santa Cruzada crucificadora! Pues hoy lo que vamos a hacer es un simulacro, un acto teatralizado... ...sobre un posible derribo de los caídos. Entonces, utilizando la historia de dos niños de los diferentes bandos... ...que construyen los caídos y luego deciden que ese mamotreto no tiene sentido... ...y lo tiran, acompañado por música, al mismo tiempo leyendo el manifiesto... ...bueno, hacer una especie de acto un poco ágil para transmitir nuestro manifiesto a la ciudadanía de Pamplona. Nunca se puede resignificar una cosa que ya tiene un significado. Ese significado que tiene ese edificio es la humillación del fascismo a la gente muerta en el 36. Ese monumento solamente se construyó en homenaje a ellos. Entonces, resignificarlo, ¿qué te diría yo? Es como ponerle una hacha a la palabra asesino. Es decir, nunca le quitará el significado. Le pediría a todos los representantes públicos que, para empezar, que se posicionen... ...que se quiten de encima esas cargas que nos ha dejado siempre el fascismo... ...después de 40 años de dictadura, más todos los que llevamos de transición... ...y que por fin tengan, vamos a hablar, claro, el talante y la voluntad suficiente... ...como para derruir ese mamotreto. Dile que es lo peor de lo peor. Mi abuelo dice que la Santa Cruzada mató a más de 3.700 santos y santas de la República en Navarra. ¿En serio? Te lo juro. Vamos a quemar. Mira, si lo quemamos, ya no reñimos más y se acabó el infierno. ¿Vamos a quemarlo? ¿Vamos a quemarlo? Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Xuay, mar! ¡Xuay, mar! ¡Venga! ¡Arma, tiro, pum! ¡Arma, tiro, pum! ¡Arma, tiro, pum! Gracias por ver el video.